...explosión que le costó la vida a Melina Romero, esta chica que estaba alquilando donde presuntamente encendió el termotanque o calefón, porque la verdad que no sé si es un termotanque o un calefón. Yo también, pero a partir del audio, se habló siempre de un calefón y apareció un audio en el que ella hablaba de un termotanque. Bueno, lo cierto es que termina explotando en el departamento y ella días después termina falleciendo. Se han realizado operativos de investigación, vamos a conocer cuál es la situación de la investigación y para ello estamos en comunicación telefónica con el fiscal, Adrián Riveros, a quien ya saludamos. Doctor Riveros, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para usted y para esta audiencia. Muy bien, muchas gracias doctor por esta comunicación. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Sabemos que se están realizando peritajes y que hubo secuestro de elementos, ayer en el departamento. Sí, en el día de ayer se realizó una pericia a cargo de la división de criminalística, como también de la división de bomberos y ecogas. Se han secuestrado tanto en una cocina que se encontraba en el departamento de Merina, como también en el termotanque. ¿Se hicieron pruebas en cañerías que están soterradas? O empotradas, no sé cómo se dice, soterradas sería el al llano, pero son departamentos. Exacto, son departamentos, exacto. Sí, se realizaron dichas medidas, no se ha encontrado ningún desperfecto o ninguna normalidad en las mismas. Por eso es que fueron secuestrados los efectos que señalamos, principalmente para no realizar las pericias y poner en riesgo a las demás familias que viven en dicha duda. Doctor, no le voy a pedir responsabilidades porque sé que tienen que seguir investigando para determinar qué fue lo que ocurrió, pero sí podemos empezar a desligar responsabilidades. Si usted nos cuenta esto de las cañerías que están de instalación de ecogas, por ejemplo, ahí ya tenemos que empezar a deslindar responsabilidades porque no debería haber ningún inconveniente que tenga que ver justamente con las instalaciones previas o las instalaciones que vienen del gas. Hay que ver lo que se puso, la cocina o el calzón. Claro, aporto a la pregunta, es, ¿se puede o visiblemente se nota la diferencia de instalaciones nuevas a las que tenía originalmente el departamento? Sí, eso lo va a determinar tanto en la pericia, ya sea Ecogas o Bomberos. Lo que sí podemos determinar, lo que sí podemos decir es que el edificio tiene hace 10 años, no sé, bueno, ya hace 10 años, Desmarina vive desde el 2019 en el mismo y que los artefactos han sido secuestrados para determinar si la falla o el mal uso, todo el mal funcionamiento es lo mismo, es lo que produjo alguna pérdida de gas que produjo posteriormente la extracción. En un principio las cañerías están en buen estado, en un primer momento hay una normalidad en el medidor de gas, razón por la cual no se pudo realizar antes la pericia, hasta tanto se logró repararlo y que queda en un buen uso, en un uso normal. A partir de ahí es que se realizó la pericia y bueno, ahora vamos a esperar los resultados para determinar dónde estuvo el desprefecto y causó la pérdida de gas. Hay un audio de Melina que está circulando, a donde hablaba de un reclamo que ella estaba haciendo por el termotanque y demás. Esos audios sirven como prueba, se hacen verificaciones técnicas para corroborar que se trataba de ella, ¿qué valor tiene eso como prueba? Sí, nuestro código procesal establece que un hecho se puede probar con cualquier medio de prueba, siempre que se guarden las formalidades legales. En este caso nosotros hemos tomado declaración testimonial, hemos incorporado en el gajo distintos testimonios que han incorporado a su vez mensajes de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, de los vecinos del consorcio, en donde se desprenden los reclamos que hacían otros titulares de inmuebles o del departamento del consorcio, como también lo hacía Melina el reclamo que usted señala. No le pido entrar en detalles, pero esos reclamos estaban relacionados también al tema de olor a gas, olor a una pérdida posible, también estaban relacionados. Sí, en este caso puntualmente al termotanque. Están vinculados con el termotanque. Lo que estamos determinando es si ese reclamo fue hecho formalmente a los propietarios del departamento. Cuando dice formalmente, ¿a qué se refiere? Formalidad significa que los titulares del departamento hayan tenido conocimiento de los mismos. Sabemos que hoy los medios de comunicación han cambiado y bueno... Y con el inquilino ahora se manda un mensaje y hay respuestas. Y queda ahí nada más. Pero no entiendo una cosa, doctor, ayúdeme en esto. ¿Es el termotanque de otros vecinos también ha tenido inconvenientes? ¿O el termotanque de ese departamento de la gente que estuvo viviendo antes de Melina? Sí, en el grupo de WhatsApp hay distintos reclamos. Algunos vecinos hacen del agua, otros puntualmente por el mal funcionamiento del termotanque. En este caso puntual son distintos reclamos. Lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es lo vinculado con Melina y con el departamento que yo he alquilado. ¿Es un solo propietario? ¿Son varios los propietarios? ¿Cuál es la situación? Bien, ese es un inmueble familiar que fue construido los departamentos sobre el mismo. Con la modalidad de lo que se conoce en Pozo, ¿no? Donde hay algunos propietarios de departamentos que aportaron dinero y después son los titulares del departamento. Mientras que otros quedaron para la familia que era propietaria o heredero del terreno. Exacto. Todavía no cuentan con la propiedad horizontal, sino que son condóminos. Por ello que estamos determinando, ya sea secuestrado o documentación, vinculada con la situación que estamos señalando y que define quién le alquiló a Melina, quién era el titular, ¿no es cierto?, el locatario de dicho inmueble, en este caso del departamento, como también de los propietarios del consorcio o de comiso, la figura que exista legalmente en este caso. Ahora, doctor, usted está trabajando en base a ya alguna denuncia concreta hecha por la familia y qué dice esa denuncia, o sigue trabajando de oficio. No, de oficio. A partir del fallecimiento, que se produjo el día 28, a las 28 o 30 horas, automáticamente se inicia nuestra competencia en virtud del fallecimiento. A partir de ahí nosotros hemos iniciado la investigación. Todavía no hemos tomado ninguna declaración de familiares en virtud del dolor de este hecho, de esta situación. Y obviamente lo hemos citado y vamos a esperar, si ellos quieren declarar, lo que tengan que decir, lo que puedan aportar, para nosotros va a ser muy importante. Doctor, de consulto, ¿todas las habilitaciones estaban para ese inmueble para ser alquilado? ¿Ha podido confirmar eso usted? Están las habilitaciones, están las autorizaciones también para las construcciones, se han girado oficios a las entidades pertinentes a efecto de que nos confirmen si realmente son legales, porque obviamente, como decíamos, no es de vieja data el edificio, tiene las autorizaciones de construcción, las autorizaciones para poder funcionar, las habilitaciones correspondientes y tenemos que determinar si a la fecha continúan habilitados y esas habilitaciones son vigentes, ¿no? Doctor, la última. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que pueda cerrar los elementos para saber si hay una causa o no, cómo sigue toda esta historia? ¿En esta primera quincena de diciembre ya tendrán definidos peritajes y demás? Sí, nosotros entendemos que la semana próxima contaríamos con las pericias, nosotros hemos tenido otros hechos semejantes, las pericias generalmente tienen una demora, pero no de tanto tiempo, así que entendemos que la semana próxima contaríamos con los informes que son fundamentales para determinar cuál fue la causal de esta situación y a partir de ahí determinar si existen responsabilidades penales y de quiénes. Bien. Doctor Rivero, muchas gracias por estos minutos, que espero que tenga un gran día. Muy amable. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego.